Bueno, para ir finalizando con este noticiero, la información que voy a dar es lo que se viene a nivel deportivo. El próximo sábado dará comienzo los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se estarán desarrollando acá en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la capital federal. En esta ocasión, 4.000 competidores se harán presentes con la innovación de que va a ser el 50% mujeres y el 50% varones. Correspondiente a 206 países, serán los que disputen, va a haber 32 deportes y 36 disciplinas. Debutarán el karate, la escalada deportiva, el patenaje velocidad sobre ruedas, el futsal femenino y el beach handball. Hay varios lugares donde vamos a poder disfrutar de esto. El Parque Verde, donde está el Senac, el hípico argentino de polo, y en los bosques de Palermo, también en el Buenos Aires, el Down Tennis Club, van a poder disfrutar de la actividad de tenis y el beach handball. Va a haber actividad en el San Isidro Club, en el Seven, en el Hurlingham Club, va a estar el golf. Todo esto para chicos entre 15 y 18 años de edad. La ceremonia va a dar comienzo el próximo sábado, en el Obelisco, más precisamente es la primera vez que va a ser una ceremonia fuera de un estadio. Va a estar actuando en ese lugar, fuerza bruta. Va a haber shows en vivo, va a haber también distintos atletas que han obtenido medallas olímpicas por el lado de la selección argentina. Si nos metemos más en lo que va a estar pasando, Gabriela Sabatini y Lucha del Mar van a ser dos embajadoras de estos Juegos Olímpicos. Van a compartir días con los atletas en la Villa Olímpica. También los que serán presentes van a ser los chicos, no sé si recuerdan, que estuvieron encerrados en la cueva en Tailandia. Bueno, ellos van a estar presenciando los Juegos Olímpicos. Van a recorrer distintos lugares de la ciudad y van a conocer algunos atletas. Esto es todo organizado por el COI, que los invitó, ya habían sido invitados ellos mismos a la final de Rusia 2018, pero como todavía no estaban en buen estado de salud después de lo que habían pasado, bueno, decidieron que ahora van a estar presentes en este evento que se va a estar disputando acá. La finalidad va a estar siendo hasta el día 20 de octubre y esperemos que los deportistas argentinos puedan lograr, y es el mayor logro de todos, alguna medalla. Hay muchos jóvenes destacados por el lado del tenis, las leoncitas, por el lado del básquet también, más que 3x3, una actividad nueva también que va a estar implementándose. Los lugares, bueno, en Tecnópolis también va a estar siendo. Entonces, vamos a aclarar y les recordamos a todos, el próximo sábado dará comienzo con una ceremonia muy importante, la Avenida 9 de Julio, gratuito, entrada a todos. Y todavía lo que pueden hacer es, si se meten en la página de internet de los Juegos Olímpicos de la Juventud, pueden adquirir su pase gratuito para ir a ver todas las disciplinas solamente con pasos que pueden hacer, obtienen una pulserita, dentro de ella están los datos de cada uno, y pueden ir a presenciar, como dije antes, todas las actividades y los juegos que van a estar compitiendo en estos nuevos Juegos Olímpicos de la Juventud.